Mariano Veganzones, consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, apuntó que el Gobierno regional comparte el espíritu de impuestos bajos y de protección a la empresa y que está en contra de las políticas que dañan el empleo. En la vigésima edición de los diálogos Castilla y León Económica, organizados por la revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Gabinete de Recolocación Industrial y Abadía Retuerta al Edomén, y que contó con la participación de una ventena de empresarios y directivos de la región. Veganzones destacó que los socios de gobierno regional comparten políticas comunes y que las medidas que nos vienen impuestas desde Europa están equivocadas y debilitan a las empresas. Por su parte, Eduardo Ordóñez, presidente de Gris, resaltó que se están adjudicando muy pocos fondos europeos y con unas condiciones muy difíciles de cumplir. Un aspecto que debería ser tractor para la economía no se está desarrollando adecuadamente, subrayó Ordóñez, quien destacó la improvisación en su gestión. A los vigésimos diálogos Castilla y León Económica asistieron también Alberto Díaz Pico, secretario general de Industria, Comercio y Empleo, Roberto García, consejero delegado de Gris, Enrique Valero, consejero delegado de Abadía Retuerta, César Reales, director general de Agropal Grupo Alimentario, Iván José Gómez, presidente de Tecozán, Isabel Baserot, directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de AVE Azucarera Iberia, Miguel Antona, director general de Inopor, Álvaro Olivier, director general de Contratas y Obras San Gregorio, Julio Pérez, consejero delegado del Grupo Helios, Carlos Gutiérrez Pérez de Lis, consejero delegado de Samil, Marco Rodríguez, director general de Quesos el Pastor, Rubén Fernández Lavandera, cofundador del Grupo Sibuya, Diego García, consejero delegado de Lincasa, Carlos Galicia, consejero delegado de Dulces el Toro, Patricio Llorente, presidente de Collosa, Jesús Medina, director de Nunci Socis en Castilla y León, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Diálogos Castilla y León Económica es un punto de encuentro entre empresarios y políticos de ámbito nacional y autonómico con el fin de analizar temas de actualidad. A lo largo de sus 20 ediciones ha contado con la presencia de ministros, secretarios de Estado, presidente y vicepresidente de la Junta y consejeros de la Administración Autonómica. Gracias. 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 Gracias.